Pese a que marcó seis goles en la pretemporada del volante Esmeralda, Juan Ezequiel Cuevas aclaró que ser goleador no es su mejor virtud y que esa etiqueta es y será de su compatriota Mauro Bocelli. El ex elemento de Mineros de Zacatecas explicó en qué posición lo veremos con el club durante el clausura 2016. Una posición digamos como de media punta atrás del 9, tratando de generar espacios para que el 9 pueda tratar de, de como decía recién, de jugar más cómodo, de poder hacer los goles él y tratar de ayudar. Por otro lado el mediocampista destacó la competencia que habrá por un lugar en la oncena titular, tras el arribo del también volante Maxi Morales. Una competencia interna muy linda, obviamente porque ya Maxi Morales, por los jugadores que ya hay, creo que los jugadores que ya hay tienen gran calidad, lo han demostrado a lo largo de estos torneos, han estado en selecciones, muchos de ellos, entonces creo que va a estar linda la competencia interna, obviamente sana para todos nosotros y lindo porque eso quiere decir que tenemos un gran plantel, que hay gran calidad para tratar de encarar el campeonato. Por lo pronto Juan Cuevas ha demostrado sus ganas por iniciar en el torneo con sus anotaciones que sin duda reflejan lo bien que se ha adaptado a los verdes. Con imágenes de Chava Aguilar, información de Omar Oseguera, Ricardo Preciado, Baggio Deportes.